Gracias por ver el video. ¿Cruz Buitraba, Andrés Felipe y Cuadro Solano, Sofía? Presente, Cruz. Presente. Presente, Cuadro. Cuervo Mola, no estará de usted y de Vega Pueyo, Miguel Ángel. ¿Cómo están? Fía Lizaras de Salome y Estrada Teras Matías. Presente, Profesor, Salome Díaz. Estrada Teras Matías, ¿dónde está? Fuentes Escayón Tomás y García Pueyo Matías Andrés. Presente, García. Buenos días, Profesor, Fuentes y Estas Mométicos Llega, que es que estoy en más cita médica, entonces ya lo conecto a él. Bueno. García Pueyo Matías. Ah, ya. Fuentes Escayón, García Pueyo Matías. García Pueyo Matías. García Pueyo Matías, Erick Santiago y Guevara Valencia Lisset Mariana. Presente Guevara, Profesor. García Pueyo Matías. Presente, Osfina, Profesor. Pamoyara y Parra Daza, Erick Altori. Presente, Erick. Presente. Quintero Olmos, Crisbel y Ramírez, Olaya, Helen, Sofía. Presente, Quintero. Profesor, Helen Olaya, si está presente, si no se tiene el micrófono dañado. Gracias. 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 Ren y Fogo, Dovitana, Isabel y Rivase, Loreón, Sara, Isabel. ¿Ahí están? Rodríguez Juan, Nomenca, Priela y Ruiz Garavito, David Matías. Presente, Ana. Presente, Rodríguez. Y Ruiz Garavito, no está. Presente, Profesor. Y Matías Ruiz Garavito. ¿Ahí están? A ver, ¿ahí está Charik Salomé y Salina Ramírez Ángel Matías? Presente, Charik. Presente, Profesor. Matías. Presente, Charik. Salina Rodríguez, Dilan Estil y Suárez Jacome, Julián David. Presente, Profesor. Salina y Dilan. Presente, Profesor. Bien, listo. Tivocha, Bautista, Jainte, Titovar, Contreras, Julián David. Presente, Profesor. ¿Quién es el hijo presente? ¿El mito? ¿Doar o Timocha? Velasco Cruz Ébola y Zárate Cuello. ¿No están? ¿No están? Listo, bueno. No está. Zárate Cuello Ita. No está Velasco Ébola. No está Cotobar Contreras Ángel. No está Tivocha Ortista Jair. No está Lourdes Celoriosa de Isabela. No está Ortizas Barracina Sneijer. No está Garcón Martínez Eriks Santiago. No está Ferán Martíaz. No está Devega Cuello Miguel Ángel. Tampoco está Cuello Molando. Presente, Devega. ¿Devega sí está? Ah, por eso sí está. ¿Listo? No está Cuello Molando, Sara Erikset. No está Cuello Molando, Sara Erikset. Tampoco está Cacajina Aldana Valeria. Y tampoco está Bonilla Susa Isabela y el resto sí muy juiciosos, lindos y hermosos están aquí. Ok. Un segundito. Les ponemos color a esto. Ok. 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 Bueno, el día de hoy vamos a trabajar cuadernito. Entonces sacamos por favor cuadernito de español. En el cuadernito vamos a ubicar la fecha del día de hoy. ¿Qué fue lo último que escribimos en el cuaderno? ¿Escribimos algo de los verbos? Salomeo Laya. Ay, vean. Ay, vean. Hay actos que no se bañaron porque tienen la cámara apagada, miren. Miguel Ángel de Vega tiene la cámara apagada, o sea que no se bañó. Y la Nestlé tiene la cámara apagada, o sea que no se bañó. Todos los que tienen la cámara apagada no se bañaron. A ver, María José, Cárez, por favor, la cámara. Solamente Martín, Tintín, puede tener la cámara apagada porque tiene la cámara apagada. Yo estoy aquí, míreme. Ah, es que tienes dos dispositivos, con razón. Listo. Sí, por favor. María José sí se bañó en un dispositivo y en el otro no. Martín Calvete, prendemos la cámara, por favor. ¿O no te bañaste, Martín? Sí, señora. Ah, entonces prende la cámara, si la vas apagada es porque no te bañaste. Hasta aquí llega el olorcito. Ángel David. Charit. Charit no se bañó. Porque tiene la cámara apagada. Listo. Tomás Fuentes se está bañando. Listo, chicos. Charit, ahora sí, cuéntame qué fue lo último que escribimos. ¿Alcanzamos a escribir algo en los verbos en el cuadro? Charit. ¿Cuáles verbos? ¿Qué fue lo último que escribimos? Díctame el último título del cuaderno, por favor. Lo último fue el 2 de julio de un dictado. Ah, un dictado, listo. Bueno, entonces el día de hoy en nuestro cuadernito de español, vamos a ver, a ver si se ve en mi tablero. No, ahí se ve perfecto, ¿cierto? Como con rojo no se ve muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que voy a escribir con negro y le hago nubecita roja. Lo que tenga nubecita roja es lo que ustedes lo deben escribir con rojo. ¿Listo? Entonces, a fecha de hoy, hoy es 18, 18 de agosto del 2021. ¿Qué escribimos? Meta. Esto lo escribimos con rojo. Todo esto con rojo. Nuestra meta del día de hoy dice, utiliza lenguajes verbales en diferentes acciones y tiempos adecuados. Utiliza... Profe, ¿cuál es el título? No, tenemos títulos de la línea roja. Escribimos el 18 de agosto del 2021 y escribimos meta. O sea, escribimos la meta y después escribimos. Utiliza lenguajes verbales. Profesor Martín, castellano. Vamos a escribir lo que tengo en el tablero, ¿listo? Profesor Martín, castellano, escaleano. ¿Qué es lo que se llama? Es que se ve muy borroso. Mi amor, aquí es tu dispositivo. Yo lo tengo acá. ¿Señora, profe? Se ve bien. Acá no, profe, no se ve bien. Esa mamita que te ayude, que te va bien o que te haga algo ahí. Así es la ayuda de la mamita. No se ve si yo lo veo. Ahí se ve. Ahí se ve, mi amor. Está un poquito borroso. Listo. Ahora sí vamos a escribir como título, Los Perros. Con rojo, miren. Ahí se hace así con rojo. Busquenlo, con rojo si no se ve. Yo lo voy a escribir con negro y hago nubecita, ¿bueno? Para que ustedes sepan que es el título. Porque es que con rojo si va, si no se ve. No se ve, no se ve. No se ve... Pero�o lo veo. No se ve. No si o no nos ve. Si no se ve, también no se ve. No se ve. Solo белos. Ahora sí lo escribimos. Los dedos son las acciones que llevan a cabo cada uno de los dedos. Se ve muy borroso. Pero hable duro porque si no, no lo escucho. Es que se ve muy borroso y si compartes pantalla. Si se ve borroso, creería que es tu dispositivo. Porque yo lo estoy fijando ahí y lo estoy viendo y se ve súper bien. Entonces ahorita yo tomo una foto y la subo a la plataforma para que lo puedas sonar desde allá. ¿Listo? Porque ahí está viendo bien. Y acerqué la cámara y todo ya. ¿Listo? ¿Señora? ¿Entonces por qué no compartes pantalla? Mi amor, porque todavía no he tomado la foto. Pero antes termino de escribir y ahí sí les tomo la foto y les comparto pantalla. Pero pues vayan escribiendo el tablero. Yo sé que se ve bien. Voy a escribir hasta un ejemplo. Y el rato. Y el rato come pepas. ¿De quién estamos hablando? Del gato. Del gato. Del gato. Del gato, sí. O sea que el sujeto es el gato, ¿cierto? El sujeto es el gato. ¿Y qué está haciendo ese gato? ¿Qué está haciendo el gato? Comiendo pepas. Comiendo pepas. Entonces la acción es come. Sí. O sea que este es el perro. ¿Listo? ¡Profesora! Dime. A veces se pone oro. Soy esposo un momentico. Se ve bien, profesora. Listo. Y que ya vamos a hacer a estos. O digo un pito, ¿cierto? ¿De quién? Pues del gato comiendo pepas. Está la acción con todas sus pepitas. Listo. Ya voy a tomar la foto y esa foto yo se las adjunto a plataforma para que ustedes lo puedan ver desde plataforma. Muchas gracias, profe, por ponerla en la plataforma. Bueno. Gracias, profe. Gracias. Listo. Vamos escribiendo para poder borrar y seguir con el tema. No, es que yo no puedo escribir nada porque es que se ve borroso y solamente se alcanza a ver la foto. Entra a la plataforma que la foto ya está cargada en plataforma entonces y puedes escribir desde plataforma. Muy buena, profe. Que se ve muy borroso en todo entonces. Por eso, quien lo vea borroso, ingrese a la plataforma, que en la plataforma ya subí la foto de lo que escribí. ¿Está bien? Vamos. Salud. Vamos. Esto está bien. Vamos. De acuerdo. annen las veremos las células o las otras 18, ahí estoy compartiendo pantalla para quienes para quienes deseen verles de ahí ahí está grandecito en la pantalla entonces lo pueden escribir de ahí de la pantalla o lo pueden escribir de la pantalla o pueden ingresar a la plataforma cinco minuticos más para terminar de escribir niños y 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 voy a borrar una voy a borrar dos y voy a borrarlas ya y 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 se que no ha terminado de escribir yo profe martín y yo también bueno vamos a hacer una cosa van a dejar el espacio nene van a dejar el espacio y ahorita al final se adelantan de lo que está en plataforma listo y prendemos camaritas miren otra vez tengo un poco donde niños que no se bañaron uy y hasta aquí llega el olorcito los que no se bañaron miren todos los que tienen la cámara apagada no se bañaron bueno voy a compartir pantalla y vamos a crear entre todos oraciones en donde vamos a escribir y vamos a señalar los verdes listos los verdes yo tampoco puedo terminar ahorita terminas ahorita les doy un tiempo para que terminen listo bueno y compartimos listo vamos a ponerle un un bordecito a esa hoja para que se nos vea linda acuérdense que siempre tiene que estar con márgenes vamos a ponerle a esta hoja contamos de de colores cierto mariposas vamos a ponerle mariposas eso y entonces aquí vamos a escribir entonces escribe bueno actividad en clase primero ¿no? como título es en otra hoja si mi amor es en una hoja aparte después de que terminas de escribir lo que estaba en el tablero al lado de la foto escribe esa parte entonces profesora le faltó la C entonces vamos a escribir 10 oraciones y señala los verdes listo profesora profesora le faltó la C de casa ¿cómo? le faltó la C de casa donde escriben 10 oraciones y señala los verdes actividad en clase ah si si mi amor gracias gracias que tengo hambre y entonces me comida de ti listo vamos a hacer la primera oración me la va a ayudar a hacer a ver quién está por aquí Matías Andrés García dame una oración la que tú quieras mi hermano mi hermano juega con los juguetes mi hermano mi hermano juega con los juguetes mi hermano juega con los juguetes listo a ver me ayuda Erick Antonio dime cuál es el verbo de esta oración acuérdate muy bien ostras pero volando oye entonces a esta le vamos a poner otro colorcito pongámosle verde listo listo quién es el sujeto de quien estamos hablando cierto de quién de mi hermano mi hermano listo ahora la otra oración me la va a ayudar a hacer Dana Isabel Arrengivo Dana Arrengivo ay sin amigo imaginario Dana lo que tú tengas aquí el perro juega con la pelota el perro pero juega otra vez cambiemos está haciendo otra cosa di que el perro está haciendo otra cosa que no se ha jugado el perro el perro corre 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 al parque al parque el perro come corre en el parque no entiendo porque qué? no 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 porque no listo gracias a ver María José Caret dime cuál es el verbo de esta oración corre 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 muy bien señorita eso es lo que está haciendo el perro correr por eso es la acción y esa acción se llama ver no? el punto bien siempre que terminamos una oración le debemos poner el puntito ahí para cerrar bueno no se nos puede olvidar bueno Samuel Ospina me regalas tu oración por favor mi primo tiene un perro profe mi primo tiene un perro un perro mi primo Sofía Cuadros cuál es el verbo de esta oración Sofía Cuadros cuál amor? quien? profe el pero el perro segura? segura mi perro mi perro tiene mi primo tiene un perro cuál será el perro? el primo profe tiene no mi primo ese es el perro Sofía tiene tiene un perro mi primo tiene tiene es el verbo mi amor yo tengo tú tienes acuérdense que los verbos a eso no les he contado el truco para saber si yo si es un verbo o no es que le tiene que conjugar con los pronombres cierto? o sea yo tú entonces yo digo él tiene yo tengo tú tienes nosotros tenemos si esa palabrita me encaja con todos es verde listo? gracias Sofía ahora me ayuda con la otra oración ah esperen les ponemos un numerito a las oraciones uno dos tres seguimos con la número cuatro dice Mariana Guevara me ayudas a crear una oración por favor esta rosa es hermosa esta rosa es hermosa esta rosa es hermosa en esa oración en esa oración a ver Hayden si profe cual crees que es el verbo dentro de esta oración? rosa no rosa es de quien estamos hablando cual lo podemos si Mariana la podemos conjugar con yo, tú, él, nosotros es 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 muy bien Maydi yo soy tú eres él es ella es nosotros somos entonces el verbo sería es gracias Hayden inventate la oración por favor la que sigue mi primo tiene un gato mi mi primo pero mi primo no cambiemos ese primo que ya hablaron del primo arriba digamos que mi tío mi hermana tiene un gato mi qué? mi hermana tiene un gato eso mi hermana tiene un gato mi hermana a ver a ver Juan David la digo ¿cuál es el verbo de esta oración? mi hermana tiene un gato es tiene 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 sí señor tiene es el verbo entonces le ponemos verde ¿no? vamos con la otra con la número 6 y esa me la va a ayudar a hacer Erick Antonio Parra yo bailo salsa yo bailo salsa yo bailo salsa gracias a ver Juan Esteban Palo ¿cuál es el verbo de esa oración? Juan Juan es bailo muy bien yo bailo bailo es el verbo de esa oración que estoy ejecutando listo vamos a ver no lo pido con la oración poniendo suelte esa mano porque si no no Samuel Ospina me ayudas a crear la oración número 7 por favor me ayudas a crear la oración número 7 por favor ¿de acuerdo Ospina? yo bailo Samuel Samuel Ospina Sofía camina en el parque profe ¿cómo amor? no te escuché profe que Sofía camina en el parque Sofía camina en el parque gracias Sofía camina en el parque gracias Amu y me va a ayudar Martín Calvete ¿me ayudas a encontrar el verbo dentro de esta oración? Sofía camina en el parque el perro si yo soy profe el parque profe no ¿cuál es la acción que está ejecutando Sofía? ¿qué está haciendo? caminando exacto entonces esa acción se llama verbo entonces el perro es caminando ¿listo? gracias recuerden que tenemos que hacer dibujito ¿no? se me va a ir a vestir hacemos dibujito de cada oración Dime yo no le deje espacio ahorita le haces la nubecita allá abajo ¿listo? ahora voy a poner de una vez la nubecita profe cada oración cada oración tenemos que dibujarla claro que por supuesto que desde luego que Jess bueno como son muchos dibujos vamos a hacer una cosa no le vamos a hacer dibujo ni a la una ni al primero ni al segundo ni al tercero ni al cuarto sino que empezamos a hacer dibujo desde el quinto ¿listo? para que no sean tantos dibujos entonces entonces vamos a poner aquí la nubecita si profe es mejor porque si no nos queda toca que lo hagamos de ultimas cuando terminemos clases por eso por eso no lo vamos a hacer ahorita en la misma clase ¿listo? aquí pongámosle un color este color clarito a la nubecita para el no y y las cosas con y las 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 vamos a dibujar a las oraciones que hacemos dibujos desde la quinta le hacemos dibujo a las 5 a las 6, a las 7 a las 8, a las 9 y cuando terminemos a las 10 profesor, ahora la pones un poquito más porfa ya mi amor, esperame un segundito que es que esa nubecita, si ven que está necia no se quiere bajar que nubecita está necia ah, ya ya se dejaron bajar no quieren bueno, ya hicimos las 6, las 7 vamos a hacer la 8 con la 8 la oración número 8 a ver, la pones un poquito más es que estoy en la 5 mi amor, espérate que terminemos de hacer las oraciones y luego si terminan de escribir yo les doy el tiempo para que escriban, no se preocupen pero por ahora prestamos atención a las oraciones para que entendamos muy bien listo Mayli, ¿me ayudas a crear una oración por favor? sí, señora la flor bailará rico la flor la flor quema y no se escuche el resto huele rico huele rico gracias Mayli entonces, Salome Díaz ayúdame a encontrar el verbo dentro de esta oración huele huele, muy bien hola, que niños tan sí, los dos de primer minuto muy bien listo, gracias gracias acá dejamos otra nuevita para que un poquito listo la número 9 me la va a ayudar a crear dana Isabela no, ya David Matías Ruiz señora Señora, ¿me ayudas a crear la oración número 9, por favor? ¿Me hiciste ahora rato una? ¿Qué hace la mamá? Una oración, lo que se te ocurra. Mi mamá cocina rico. ¿Será que sí? ¿Cocina rico? Sí. Bueno, toca ir a almorzar para ver si se cocina rico. Listo, gracias. Ahora, me va a ayudar. Tomás Fuentes ya está por ahí, ¿cierto? Tomás Fuentes. ¿Sí? Listo, mi amor. El perro de esto es que mi mamá cocina rico. Mi mamá, mi mamá juega a las escuelas. Tomás Fuentes. De la oración, mi mamá cocina rico, ¿cuál es el verbo en esta? ¿Cuál es el verbo de esta oración? Cocina. Cocina. Muy bien, gracias. Porque es la acción que la mamita está ejecutando, ¿cierto? Listo. Y ahora nos vamos con la última oración. Me la va a ayudar a hacer. Ya les digo quién. María José Cárez, que levantó la manita ahí. Ayúdame a hacer la oración número 10. Mamo, pero tienes... Espérate, Mamo, tienes dos dispositivos, ¿cierto? Bájale volumen al que, por donde estás escuchando, que se escucha ese chito y no te escucho lo que tú dices. Mi hermano estudia. ¿Mi hermano qué hago? Mi hermano estudia. Mi hermano estudia. ¿Qué estudia tu hermano? ¿Inglés, sí? ¿Inglés? Sí, profesor. Listo, mi hermano estudia. Gracias. Gabriela Rodríguez, que levantó la manita. Profe. Ayúdame a encontrar cuál es el verbo dentro de esta oración, señora. Sí, desde dónde se queda atrasado, ya no mire, dígale. Profe. Dime. Me quedé en la tres. Cielo, deben de esperar un momentico, yo termino de escribir, porque si me voy para arriba, los dejo ahí, entonces no puedo escribir aquí abajo. Entonces, ahorita que terminemos, yo les comparto la pantalla para que ahí sí te pongan a escribir. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe. Hola, profesor. ¿Por qué no hay todo en la plataforma? Listo. Y vamos a ver, Gabriela. Gabriela, tú me vas a decir cuál es el verbo de esta oración, mi hermano. Estudia. Estudia, muy bien. Eso es lo que está haciendo el hermanito, estudiando. ¿Listos? Profe, ¿la puedes subir un poquito, por favor? Espérame un segundito. Listo. Entonces, las cuatro primeras no tienen dibujo, las escribimos así como están ahí. Y de ahí para abajo, si empezamos a hacerles los dibujitos. ¿Listo? 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 Profe. Señora. ¿Qué es el sitio que el gato en la plataforma? esto ahorita lo subo pero por ahora lo vamos a ir escribiendo y ahorita al finalizar la clase yo se les ofrezco a placa ¿sí? sí ¿sí? pero fue pues bajar para la otra las otras cosas que tenemos que escribir, por favor ¿así? mira así, profe, gracias ok ok profesora profe señora ¿me vas a acercar un poquito? no quiero que está sin hacer las letras poquito ahí, profe, gracias gracias no 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 Gracias. 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 ¿Cómo hacemos entonces para que me muestres? ¿Ya hiciste los dibujos también con colores y todo? Sí. ¿Sí? ¿Qué animas? Sí. Una serie. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Sí? 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 Gracias. 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 A ver. Espera. Mira, pero sí. ¿Pero le pensaste colorear los dibujos? ¡Aquí a mí! Tienes que colorear los dibujos. Sí. Sí. ¿Qué haré? Déjame ver la otra. La otra, ¿no? Esa es la otra. Pero no me estás mostrando nada, Martín. Tienes que dejarlo para mí. Ah, listo. Listo, Martín. Si ya terminaste, te puedes retirar, mi amor. Muy bien. Eso. Sí te quedas lindo. Listo, ya te puedes retirar. No, pero ya regresé. Bueno. El que termina va levantando, dejando la manita arriba para yo saber que ya terminó. Listo. Dana, Isabela, pero necesito que me muestres, amor. Intenta prender la cámara, un momentico, a ver si nos da. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a acompañar. Déjame ver, Tana, trata de prender la cámara. Prende la cámara a ver si nos deja ver que sea la tarea. Gracias. 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 Chao. 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 Yo voy a probar. ¿Cómo? Yo terminé. Muéstrame. Yo terminé, profe. A ver, déjame ver. Y pasame la parte. Pasame la parte. Qué lindos esos dibujos. Apagaste la cámara, Luis. ¿Pero, profe, yo me puedo salir? Sí, ya. Ya te puedes retirar, Rafa. Gracias. No, profe. Levantando la manita y yo voy llamando a los que van levantando la manita. ¿Listo, David? Matías, ¿luy, estén de la manita levantada? Muéstrame que existe. David, Matías, ¿luy? Señora. Tienes la manita levantada. ¿Ya terminaste? Muéstrame. Eh, ya terminé. Mira. Mira los dibujos, la escritura. ¿Listo? 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 Matías. Te puedes ir a echar un sueñito de 15 minutos. Mientras tienes la otra, claro. Chao, chao. Chao, profe. A ver, yo veo quién más tiene manita levantada. Voy a ver quién más tiene manita levantada. Ángel, Matías, ¿cuál es el trabajo que hiciste? Ángel, Matías, ¿cuál es el trabajo que hiciste? Ángel, Matías, no se bañó porque tiene la cámara apagada. Ángel, ya lo pillé. Chilada. Ya, pues, está abajo. Listo. Listo, Ángel. Muy bien, muy delicioso. Te puedes ir a descansar también. Nos vemos en la próxima clase. Maydín, ¿todos los pilares? Alia Panacleta, déjame ver tu tarea. Eso, pásalo, amor. A ver, quédate quietica, que no puedo ver. Me dio mareo. Listo, mi amor. Pero ya terminé, Salomaría. También te puedes ir a descansar. Chao. Pareces un robot. Listo. A ver, ¿qué más tiene manita levantada? Yo voy viendo quién tiene manita levantada. Gabriela Rodríguez, déjame ver, amor. Mira, profe. Tienes que quitar el filtro, amor. Porque si no, no me deja de caer. Profe, no sé, Salomaría, ya terminé. Ah, pero sí hiciste el número. Ah, listo, le pusiste el número. Muy bien. Listo, Gaby. Te puedes ir a descansar también, juiciosa. Chao, profe. Chao, Salomé, Ruperta. Listo. Uy, qué digo, no está bonito. Muy bien, mi amor. Sí, te puedes ir a descansar también. Chao, piso. Bueno, profe, chao. El que va terminando va levantando la manita para que me vayamos al suelo. ¿Vos a hacer el suelo en la plataforma, por favor? ¿Cómo vamos? ¿Vos a hacer el suelo en la plataforma, por favor? Ay, no te escucho, Tomi. Es que sí, profe, yo la canada de la mano, no me voy a escuchar más a él. Por allá en el otro salón. Ahora sí, repite. Profesor, ¿le vas a hacer la plataforma, por favor? Ay, no, ya estás... No te entiendo, Tomás. Perdón. Háblame pausadito, vocalízame. Ya estoy viejita, ya también estoy sordita. Tomi, otra vez. No, pero subes a la plataforma, por favor. Que si suba a la plataforma, ¿qué? Que revise la plataforma. La tarea, la tarea. No, pero si no había opción de subir. Esa no era para subir. Es que no he terminado, es que no he terminado. Está escribiendo las partes de las metas. Hasta ahora la meta. ¿Y esto no lo has hecho? ¿Lo que está en el tablero? ¿Lo que está en la pantalla? Es que me estaba vistiendo vistas. Bueno. En plataforma está la foto de lo que hicimos en el tablero. Entonces, puedes entrar a la plataforma y allá está la foto del tablero. Y aquí, entonces ahorita este, cuando ahorita termine la clase, igual yo les apunto esta, porque todavía no la tengo aquí, pero no porque la acabamos de hacer. Entonces, no la han podido subir hasta que termine la clase, la subo. ¿Listo? Mientras tanto, escribe la del tablero, que es la que está en la plataforma. Gracias. Gracias. Profe, ya terminé. Mira, esta es la primera, espera. Espera, man. ¿Esta? ¿Esta? Eh, bueno. ¿Esta, profe? ¿Esta? Ajá. ¿Y esta, profe? Listo, vamos. ¿Profeta, lo tengo que ajustar a la plataforma? No, lo tienes que ajustar. Ok. Chao, profe. Chao, profe. Chao, pues ya está. Chao, condena. Chao. 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 Mati, ¿ya terminaste? Sí. ¿Estabas llorando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te regañaron, Mati? No. ¿Estás bravo? No. ¿No pregunto? Si quieres. No te estreses, no llores. Ya te deja ver. ¿Dátele a la otra hoja? Pasa la otra hojita, amor. ¡Ay, sí! Bueno, recuerda que tenemos que hacerle margen al cuaderno. ¿Listo, Mati? Le dices a la mamita que te ayude a hacerle margen al cuaderno. ¿Vale? Bueno, ya te puedes ir a descansar. Adiós. Chao. 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 Yo, ¿no? Chao. 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 , La. Chao. Martín, ya acabaste, ¿sí? Martín, eso, déjame ver. ¿La otra hoja, amor? Listo, Martín, te puedes ir a descansar, amor. ¡Haider! Bueno, chao, profe. Chao. ¡Haider, Anacleto, déjame ver! ¿Y no le pusiste colores? ¿Qué? ¿Qué? Amor, no te escucho, estás hablando con el micrófono apagado. Solo me falta pintarlo así, ya termino. Bueno, entonces colorealos y me muestras. Lisset, Mariana Guevara. Mira, profe. A ver. Aquí está la primera. ¿Aquí? Y aquí está la segunda. Ah. Y no señalaste, pero tienes que señalar los verdes, acuérdate que hay que señalarlo. Si quieres, después, haz una nubecita a cada verde. Para que sepas cuáles son los verdes de cada oración. Así como yo les puse otro color, ¿sí viste que yo les puse otro color? Bueno, pues no le pongas otro color, pero si haz una nubecita. Sí, señora profe. Bueno, Dylan Steele. Profe, ya terminé. Déjame ver. Muy bien, sí, señor. Eso. Muy bien, Dylan. Bueno, mis niños. Les voy a dejar en plataforma lo que acabamos de hacer, ¿sí? Para que se lo terminen ahorita en este ratico. Les quedan 15 minuticos para que terminen la actividad. Bueno, bien juiciosos en ese cuaderno y bien bonito. ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase. Chao. Pico. Ya les apunto a plataforma lo que hicimos en Paz de Lita. Chao, profesor. Chao. Chao. Chao.